saludos y bienvenidos una vez más aquí a su canal y bueno para esta nueva ocasión para esta nueva oportunidad les vengo a traer este ultra mega super gigante unboxing una super caja que tengo aquí enfrente pesa 22 kilos aproximadamente de pura ansia viva puro material conseguí tomos nacionales importados fue la compra que hice con la tienda patrocinadora de mi amigo compañero manatuber doctor manga y que bueno esta vez no voy a hacer saludos porque va a ser la primera parte de un vídeo de compras de este mes de febrero que yo he juntado bastante material bastantes cosas y por eso decidí partirlo en dos y bueno para esta primera parte será este super mega unboxing super ultra gigantes con boxing y bueno ya los saludos los haré en el vídeo de compras en la segunda parte mándenme sus comentarios en la segunda parte de este vídeo de compras haré los saludos y si me mandan comentarios en este y aparte mándenme comentarios para que los tomen en cuenta para un par de boletitos yo creo que sí un par de boletitos si me dicen qué series esperan qué o un boletito con cualquier comentario y dos boletitos para el sorteo que estoy realizando estoy preparando el lote de mangas este sigan comentando para que tengan más posibilidades de ganar tengo que ir juntando los comentarios sus boletos y va a ser un súper sorteazo para finales de octubre si es que no junto mil suscriptores antes de septiembre antes de sacar el mes de agosto que es lo que dije pero bueno tengo otro sorteo planeado para finales de marzo pero tengo que llegar a 800 suscriptores para esa fecha y pues somos pocos apoyen por favor al canal si quieren este que les regale este el unboxing de bestiarios el unboxing de bestiarios con los siete tomos y pues ahí voy a agregar a lo mejor un par de extras por ahí inclusive si veo que hay interés y todo este meteré un tomo h a lo mejor entonces imagínense les conviene pero bueno eso será este lo voy a platicar igual a lo mejor con más detenimiento para el vídeo de la segunda parte que yo creo que va a ser un poco más extenso que este pero aún así aquí está la gran fuerte de las compras un bueno digamos que una mitad casi casi es esto entonces imagínense si hacía parte o otro bueno en un solo vídeo todo iba a ser muchísimo muchísimo contenido mucho el vídeo se iba a alargar bastante yo quisiera hacerlo más corto para poder tener las dos partes a ver cómo les va y si son compras así tan masivas pues conviene más hacerlo en dos partes no entonces espero que les guste como les repito la tienda patrocinada patrocinadora de doctor manga este fue con quien hice este pedido de fan box no fue un pedido del día para otro de la noche a la mañana no este fue cosas que fui pidiendo y que fui pagando alrededor de dos meses fui juntando todo esto imagínense ya me tenía que llegar este yo lo calculé para estas fechas en febrero y pues ya lo tenemos aquí procedemos al unboxing a este un boxing gigantesco que yo puse como el tercero de este año en calidad de un box y un boxing de compras sin ser un boxing especial verdad pero bueno abrimos de la caja y es algo que ya tienen ganas de ver desde todos ustedes que es lo que haya comprado que es lo que habían conseguido no les había dicho en mi grupo de hecho a asociación manga que me pidieran 10 diferentes les faltó siempre un par o tres para que les mostrara la lista una enorme lista pero bueno que mejor que ahorita mostrarlo pues sea en vivo en persona no muchísimas gracias por el apoyo que nos dan que me dan al canal al grupo y la arvistar que se forjó ahí con varios con bastantes de ustedes que hay comunicación hay buenos comentarios bueno hay una interacción sana una interacción agradable bueno bonita no yo la verdad feliz y contento de que se me dé la oportunidad de hacer todo esto y bueno vamos que se divide por paquetes ya la abrí y este no sé si bajarlo mejor verdad la super caja que está abierta nada más que quise ver que quise que dieran como la abría vamos a ver si la puedo bajar está súper pesada no si está súper pesado ya estoy aquí con la mesita sola y el espacio para ver cuánto se junta no y bueno son como paquetes grandes primero que nada este es un una playera creo que me pedí en esa tienda que las prende me gustó por el diseño a mí cuando me me llama la atención las playeras que tienen un diseño especial esta por ejemplo este chocoku y bueno está eso como de un videojuego es un poco amplia porque si estoy gordito y para que me quede cómoda este un control de ese como desarmado no tengo un control de super nintendo o sea véanlas está está padre es negra se ve de buena calidad o sea no está tan degradita y pues muy bien aquí está esta playera pues friki zona un poco friki y bueno que otra cosa les iba a mostrar tengo dos cosas que no porque dejé la pura caja pero como ya estoy grabando no quiero perder el hilo de la conversación y todo tengo aquí un par de cosas lo bueno que las tengo a la mano es este funko pero no es funko parece funko pero es una adhesión especial de pokemon mi pokemon favorito shengar es una colección como de cuatro pokemones pero mi pokemon favorito de toda la saga todas las generaciones todos los tiempos es shengar shengar y pues aquí está en una cajita roja ojalá que lo saquen en funko oficial en algún momento en material que está hecho vamos a verlo rápidamente y aparte al haber hecho esto en dos partes me da este vídeo en dos partes de las compras de febrero me da la facilidad de pues no alargarme o alargarme este mucho en los dos o no tanto no sé yo tengo planeado que sea media hora pero ya saben que luego me tengo un poco más quiero sacarlo es aquí está está muy bonito la verdad este un es este como un acabado terso no está así como muy desvaloso o sea es como opaco y un buen material en un plástico duro me gusta mucho me gusta mucho este me encanta shengar ahí por ahí he visto en la fan center otro como tipo figura o juguete tal vez me lo consiga este rápidamente pero si se compran este porque pues me encanta shengar y también más o menos estoy empezando a comprar un poco bueno un poco poco porque no no es algo que le de tanta prioridad como al mando obviamente lo vamos a dejar por ahí y este pues fue un digamos este auto regalo un super regalo que me hice para pues este 14 de febrero y pues esta figura que me conseguí se ve este cotorra se ve simpática vamos a abrirla también eh y bueno estos nos cuentan con unboxing porque pues son de figuras son otras cosas aquí está este metida en este cartón y ya veré donde la colocamos esta figura este pues que son como del ente de muchos no yo casi no tengo muy pocas pero me gustó mucho me quise dar el gusto no y bueno creo que se coloca así así algo así o así ah ya vi como es así se coloca en esta base y aquí está preciosa figura no sé si se alcance a ver o a apreciar eh muy bonita me gustó y bueno vamos a ponerla aquí y vamos a continuar ahora con el manga ¿no? como tal el manga si o no ahí va eh son paquetes grandes eh envueltos muy bien en papel este eh burbuja y aquí tenemos la primera el primer digamos paquete dentro de la cajota esta que les digo pesa alrededor de 22 kilos o pesada ya le vamos a estar reduciendo el peso conforme hagamos la extracción de todo el material dos meses estarlo pagando estarlo juntando de repente le pedía varias cosas de repente uno o dos o más ciertos días y pues así fue como fue juntando esto y ciertas preventas que también ya tenían que llegarme en fin la camisa no sé la ponemos aquí la figura si si me estorba pues la quitamos ¿no? si no va a quitar vamos primer tomo anamorfosis de mi ídolo mi mangaka favorito ya lo he dicho muchas veces eh chinta a lo cabo este pues sus obras más recientes bueno una reedición más bien porque este ya se había publicado como por otra editorial es de T o algo así de T y ahora pues SC la saca en formato flexible este formato muy agradable que combina una tapa dura con una tapa blanda también es una tapa semidura y flexible con un formato flexible con sus características sobre cubierta un acabado mate muy agradable tamaño a 5 como pueden observar y pues no les muestro más porque pues si es obra de el aroguro y pues ya les muestro un poco de la gran portada que presenta Chinterro Cajo en este tomo único anamorfosis que pues recomiendo ampliamente para que sigan en la Chinterro Cajo pues con sus tomos únicos vale bastante la pena y pues vamos juntando las aquí le pongo las bolsas el primer tomo vamos con otro uno que me llamó la atención igual un dibujo peculiar se llama la chica de los cigarrillos yoshihiro tatsumi me parece que pues ya trata un poco lo que es el tema del jequiga una variación del seinen bueno el precursor de lo que es el seinen hoy en día y pues ya ha de tener sus añitos por el dibujo luego lo intuyo y el autor este es perdón masajiko matsumoto y bueno yo sigo tatsumi aquí atrás le da una como reseña una opinión un comentario no al respecto de esta obra que se ve interesante así como costumbrista no se me gustó me gustó el la tradición es una editorial que se llama garonero o gallonero si gallonero un gallito es un editorial que no conocía no tenía tanto bueno creo que es el primer tomo que tengo en esta editorial en España han surgido bastantes editoriales por cierto aquí hay otro se llama el fantasma sin rostro hay otras historias de terror de la capio parece que participan actores occidentales en un manga y bueno aquí está como una historia tipo de terror dice manga abunco otra editorial se llama cuaterni y pues se ve interesante el acabado también es otro tipo de acabado tiene un emplayado que pues no lo voy a abrir hasta que bueno hasta que lo lea se guarda mejor no en su emplayado no se vamos a continuar y aparte del tiempo y se abre de izquierda derecha a izquierda y no al revés como un manga es la también la posición de la lectura se me hace interesante de peculiar continuamos con otro HP Lovecraft y el color que cayó del cielo una adaptación de volta nave este tomo me presiona está más grande que una 5 y aparte es se escucha es tapa dura así está abriendo el en cuaderno el en cuaderno el en playado este sí lo vamos a abrir para mostrarlo un poco más voy a decir no voy a mostrar tanto tanto porque no quiero que se lea el video no de manera excesiva aquí está el acabado mate se siente muy suave al tacto las hojas que material de hojas blanquísimas las ediciones españolas son un deleite para que se pueda dar el gusto de conseguirlas se puede conforme las posibilidades se las están y éste también fue una preventa que hice ya hace meses editorial planeta por lo que estoy viendo hermoso tengo otro de estos de HP Lovecraft pero es diferente de la edición no es tapadura como esta que si se lucieron en sacarla no no se vamos a tratar acercarnos un poco más a la cámara a ver si no pierdo el foque de mi cara si no me quedo un poco atrás no se me quedo otro vamos con otro Demon Slayer Gaiden conseguí este de Kimetsu no Yaiba que completa bueno son como series este tipo spin ups one shots este relacionados con la obra esta pues es la historia me parece que de Rengoku y el a lo mejor como se llama Kiyu Tomioka ah que dice entonces vean se ve muy bonito eh cuidando la edición original entonces eso me parece excelente ya lo han mostrado en otros videos otros compañeros mangatubers entonces pues ahí está tenemos Lemon Slayer Gaiden que más a este tomo que se llama la magia continua de Katsu o Katsu el Torial Hidra creo que ya lo había comprado en otro con otro proveedor aquí lo tengo de nuevo entonces este pues no sé ustedes échenle ganas para que junte suscriptores convénzanme convénzanme de que se los regale o si no lo voy a ocupar para un intercambio para mí no hay ningún problema de eso o sea al final compartir lo que es el arte y la magia del manga como dice el titulo no creo que ya lo había abierto en ese video que dice pero es una editorial Hidra un tamaño a cinco con bastantes páginas muy blancas muy buena calidad su sobrecubierta de acabado mate está precioso y entonces pues aquí está y me parece que ya lo tengo dos veces vamos a continuar predestinada aquí tenemos a predestinada un tomo de alto modomo que me enteré que iba a ser descatalogado con otra serie un par más o otra más que son de más tomos este es un tomo único me parece que es del género psicológico y que en su momento no lo compré cuando lo tenía japan box hace un par de años más o menos y ahora que vi que le van a descatalogar y que ya la descatalogaron ya no la vende tomodomo en su catálogo como decidí conseguirla gracias Johnny por haberme la conseguido y se ve preciosa la portada está espectacular el acabado mate y este pues impresión de barniz brillante que le da este toque estos contrastes en la mirada está precioso el lomo también o sea este lo tengo que leer y se los tengo que reseñar es algo que es raro porque ya está descatalogada ya no la van a sacar y un tomo único entonces por ahí ya llegué a ver en un par de canales nada más este bueno en español es una de argentina que lo tenía y entonces este es un tomo único bastante bonito que quise añadir a mi colección predestinada de Tomoko Yamashita por lo que dice aquí continuamos con otro este se llama punzadas de fantasmas espectacular eh igual lo saco porque tengo con la bolsita y se ve espectacular desde aquí en la portada la contra portada también está muy loca está muy llamativa con tatuajes todo el cuerpo de la chica de la protagonista eh guion Hirotaku Kikara dibujo pues el gran chunjito entonces y otra edición flexibook eh el más cortito que como acostumbran hacerlos este marco más páginas eh sc sc que es la editorial que acostumbra hacer los formatos así este eh en flexibook perdónen el tren ya había pasado hace poco tiempo y la verdad que coraje que coraje me da que lo vuelvan a a sacar aquí sobre Pinocho está interesante eh está interesante eh disculpen el tren y si no se escucha muy bien este eh una disculpa eh aquí en su casa tengo el tren a unos cuantos metros las guías y pasa y pasa el tren eh compre bolsas bolsas para manga eh las grandes creo que compre dos paquetes eh que más compre para Omnibus tengo que darme el tiempo de irlas guardando en bolsitas las mangas Kansenban ah no full color perdón un full color porque Kansenban ya tengo y compre tres full color porque les quedan muy bien a varios mangas a los bastantes que tengo eh de Omnibus dos y dos de manga grande normal creo que en la negra también te había contado de la visión negra es una bolsa un poco más pequeña pero bueno a esto lo voy a guardar pues por aquí también no sé tengo tantas cosas que la verdad y el espacio no me doy de repente estos tomos son espectaculares también de mi mangaka favorito Chintaro Kago que quise conseguir con bueno que tuve la oportunidad de conseguir pero es tan son un monstruo es este se trata nada más y nada menos que dos obras en inglés el historial color de de Trenundi de Trenundi de Trenundi de Trenundi de Schwitz y de Shitaro Kago ya les había dicho eh éste que se llama el primero no fue The Princess of the Event of the Never End of the Never End of the castle Edición, esa creo que se le dice El Non-Human Le pusieron en Estados Unidos En esta editorial que lo sacó limitado Non-Human Edition Es una verdadera Monstruo Es creo que el tomo más enorme que tengo En manga, la mejor edición Que ya, que bueno Rebasa mi edición que tenía De mis mejores ediciones Esto es un portento Les mostré un poco la portada Que si estaba un poco Subida de tono Tiene extras en un material De hoja diferente a las de otras Estaba muy precioso Y decía, si, Non-Human Edition Le pusieron Y está hasta enumerado, me parece 195 dice ahí Non-20 Es un artículo De super colección Es un monstruo Un monstruo como tal Y aquí está el otro, es más delgado, está muy super grueso Muchísimas páginas Este se llama The Duel Sister Of The Never Ending Castle Es, digamos, el complemento De la primera Y bastante Las portadas Y el tamaño O sea Espero que no Me destrinca mucho YouTube O sea Estoy mostrando nada más poquito O sea, casi son las portadas ¿A qué les digo? Y quiero abrirlo también Disfrutarlo Son acabados Mate Con otros Este Relieves Casi no Tiene En las letras Esta se le llama La Harakiri Harakiri Edición Que nombrecito Se metan para estos Tomazos Inmensos Y bueno Que el precio negro 50 euros Esta Y el otro 60 O sea Más de 100 euros Según cuesta Los dos Imagínense nada más La locura De estas ediciones Enumerada Como el número Doscientos setenta La Harakiri Edición De este Tomo Voy a conseguir otros Este Que están sacando Posteriormente Chintaro Kago Pues es mi ídolo Y quiero tener Todo lo que pueda Y ahí poco a poco En plena colección Que ya es un poquito amplia De Chintaro Kago Vamos a continuar Con las compras Aquí hay otros Dos paquetotes Inmensos Este es otro Y la caja Pues ya está viendo Por lo Vamos a abrirlo Ah Son las que estoy viendo Como Tengo que sacar Las tijeras Espero que todavía Me oiga También me hace falta Conseguir un micrófono Algún aro de luz Para mejorar un poco La producción De mi ciudad Es que ya nada más Ocupo el celular Luego no me da tiempo No me he dado el tiempo De conseguir esos El friamentos Y como Habrimos acomodando Bueno Adaptando pues Y bueno Vamos a ver Conseguí Como pueden ver Dijihahara Holograph De el gran Inio Asano Editorial Milky Way Tamaño V6 Se ve que es luego Luego un acabado mate Pero pues vamos a abrirlo También Es que estos Estos tomos Son para abrirse Para disfrutarse Y mostrarlos El acabado mate Y tiene doble Sobrecubierta Por eso lo quise abrir También Doble Sobrecubierta Esta es la Cubierta Con la nueva edición Una edición La edición original Me parece En japonesa No me Pueden decir En los comentarios Porque son dos Sobrecubiertas Por ahí Shohin Por favor Ayúdame Shohin es un gran Seguidor Del canal Que tiene muy buenos Comentarios Y muy ilustrativos Enriquecedores El interior Los interiores Aquí Dorados Páginas Sacolón No sé si tengan No me acuerdo Creo que sí Aquí Nada más esta El dorado Lo demás Pues blanco y negro Y es un tomo único Con una historia compleja En sí misma Que tiene Este Bueno Un giro Giros ahí Yo la leí hace años En digital Evolver la ley Ya en físico Pues va a ser Un privilegio Va a ser Una causada Continuamos Este se llama Kisu O heridas Tomo único También este De Milky Way Y me parece Que también Lo tengo repetido Entonces puede ser Que lo incluya En mi lote De mangas Que les voy a regalar O para intercambios O sea Depende de ustedes O sea Depende del apoyo Que vea Llevo 540 Y 4 suscriptores Vamos a seguir Este Esperando que haya más Recebo el video Del especial De 500 suscriptores Que no me ha dado El tiempo de hacer He estado pensando Que tema Los que me han sugerido Pues Hacer Bueno Grabar Sobre que tema El tema En el que voy a grabar Aquí tenemos Piss Complex Esta que es la autora De Piss Tars Es Paro Itagaki Que también Ya es el tomo único De Bota Bota En esta edición De Milky Way Ediciones también Es un Tango Bone Un Tango Bone regular Que pues bueno Tomo uno de este De Beast Complex Que me parece Que es como una Continuación De Vistas O en el mundo Universo de Vistas Vamos a decir Que se desarrolla En el universo De Vistas Pero es otra Otra serie Relacionada Pero otra serie Diferente Lo compre Como en preventa También Aquí tenemos otro Que hablan muy maravillas Se llama Alice in the Borderland Que Esta vez Este editorial Y Haruhaso Y Una serie Que dice Que es el nueve tomos Aquí atrás Es que la ventaja Que tiene Es que te dice Cuantos Si ya está terminada En Japón Cuantos tomos tiene Y Dice acá Aquí Serie de nueve tomos Se ve Súper espectacular Este la portada Y me han dicho Buenas cosas de ella He visto Que también tiene Cosas interesantes Me llamó la atención Tiene serie Me parece En Netflix Este tipo Live action Ya lo que no me gustó Es que tiene pegada Esta estampa Aquí En hablar En lo que es Este las Una pequeña Sinopsis de la obra Que tiene la contraportada Hace un acabado mate Es seis Es como tipo doble Tomo O sea Están Muy Muchísimas páginas Está Como más de 300 Se ven luego Luego Sin mentir Y tiene Pues Sus interiores También Muy bonitos Y página Páginita a color Se ve genial Se ve genial Es mi estilo ¿No? De mi Estilo de obras Así con Acción Gore Para adultos Seine Ciencia ficción También me parece Que tiene por ahí Otra Otro tomo Erase El seis Con esto completo Mi colección De Erase Que gracias al intercambio Con Anima Este Me dio el primer tomo Y de ahí Me animé A comprarlo Ya lo había leído En digital Hace años Y ya tengo Los nueve tomos Creo que cuando lo leí En digital Nada más tenía Los ocho tomos Los primeros ocho Y bueno Aquí está Erase número seis Para completar mi colección De esta serie De Kane Sambe Que también estoy juntando A la otra Que es la reciente Que está sacando Que se llama Por el chico Que veía En sueños Y bueno Aquí tenemos otro tomo Editorial Panini Como fue el de Erase El de Panini en México Vamos a ver si sale Aquí está Es Toro Gedoro Número uno Que pues igual Repetido Y pues para alguno De ustedes Puede ser O ocupo El intercambio Que se yo Ya les dije Que depende de mucho De ustedes También El apoyo Que ve aquí Al canal Para que nos motiven A ser generoso Con ustedes Es como que algo Recíproco Digamos O así Que ustedes Pueden recibir Y si yo doy Es algo así Heavily Heavily Delusion Delusion Un tipo Este Manga Ciencia ficción Sí De estos Post apocalípticos De destrucción Tipo alma Donde ven Este Como un mundo Pues se va destruyendo Y como Tienen que sobrevivir En un mundo Que ya Tuvo Como esto De las Consecuencias De una guerra O una Catastrofe Catastrofe Natural Perdón Entonces Heavily Delusion Es el segundo Tomo De esta serie Que estoy Siguiendo Y creo que voy Por el 3 También Lo voy a conseguir Pronto Tenemos otra obra Del maravilloso Inversal Que le tenía Súper de ganas Desde hace años Y no había tenido La oportunidad De tener Se llama Es nada más Nada menos Que La chica A la orilla Del mar Esta sí Tiene Como que Inclusive Escenas Más Subidas De tono Esta No sé Yo Me aguanté A leerla En digital Porque la tengo Inclusión en digital Para poderla Disfrutar En físico Y pues ya La tenemos aquí Un acabado mate Tamaño B6 Invasano Editorial Milky Way Editorial Milky Way Saca Obra Material Materiales O títulos Geniales Y con una calidad De edición Pues Espectacular El tomo 2 Porque es una obra Completa En dos tomos Como si fuera Solani Pero que Pues la chica La veña del mar Que tal vez En México La lleguen a sacar Están sacando Empezando a publicar Obras de niños En México Algo que Pues la verdad Se agradece Bastante Otro tomo Que pedí Tipo En una preventa Igual Pedí varias preventas Y se tardaron En estar llegando Este llama Killer Inside Y pues también Se ve Muy interesante Manga para adultos Desde el principio Te dice aquí De Chotahito Y De dos autores Chotahito Y Chotahito Panini Manga España Y pues bueno Aquí está Espero que se puedan Estar viendo Espero Mostrarlas bien Lo que caben Los títulos Abriendo El tomo Pues aquí Si es un Acabado glossy También V6 Y no trae Páginas a color Pero el interior Es diferente A la sobrecubierta Y eso pues también Me agrada bastante Dentro de lo que cabe Esto me encanta Que sean diferentes Y se ve que Pues va a ser Un obra interesante El dibujo Característico En el Cine Y si trae Este Escena Subida Este tono Debo decir Que estoy ojiano Pero bueno Muestro un poquito De como es el dibujo Genial Super espectacular Vamos con más Compré obras completas Aquí va una Se llama Rogue End Y parece que son Ocho tomos Aquí está el tomo uno Lo abrimos ¿No? El tomo uno Lo mostramos Y a los otros tomos Pues así se van De corrido ¿No? ¿Qué les parece? Rogue End Igual acabado Glossy Un D6 Igual es un Seinen Y bonita Y bueno Aquí Llamativo La portada Por eso también Me llamó la atención Y la temática Sobre todo Me gustan este tipo De obras Sea en el y cortas Son ocho tomos Sea de terminada Con la oportunidad De poderla conseguir así El dibujo también Súper Súper realista Y esta escena Súper espectacular Que tiene aquí Es sobre Es una locura Una locura Ya mostré un poco Es un hombre Hecho pedazos Y con la palabra End Imagínense Nada más eso El dibujo también Me gustó Está Está fuerte Entonces sí Es una serie Que les digo Completa en ocho tomos Aquí está el tomo dos O Rogue End Se llama De Kaji Nakagawa Norma Editorial De Editorial Norma España Aquí está el tomo tres Tomo cuatro Espero mostrarlos bien Tomo cinco Aquí tienen Aquí tienen El tomo seis Espero estarlos mostrando bien Si no Ni modo Lo que se vea El tomo número siete Estoy fijando Pero bueno No sé A la distancia Que se alcance A ver Y apreciar Y el tomo número Ocho Que es un poco más grueso Que los demás Bueno Es normal Luego con las series Así El tomo final Termina teniendo Más páginas Entonces imagínense Aquí está el tomo Número ocho Y final De esta serie Rogue End Que la compré Tuve la posibilidad De conseguirla completa Otra serie Corta Pero igual Completa The Holder Ship Este compañero Y amigo Jesus Manga Ha hablado maravillas De esta serie Del autor Kaori Osaki Me parece que Este actor Autora Tenemos el México The Ghost Life El tomo único Pero aquí está Milky Way Esta Tres tomos Este es el tomo uno Que quise mostrar Un poquito Como es La sobrecubierta Acabado mate Muy bonita La portada En la historia Pues se desarrollan Tres tomos Entonces no debo De tener Mayores complicaciones Para leerla En algún momento El tomo número dos Y cuando pues Tenga el tiempo Lo importante Es que ya tenemos Completar Tomo número tres The Golden Ship Ahora una más Esta que colabora Junjito con su arte Aunque el guion Es de otra persona Que se llama Kwa Saru Sato Con el dibujo De Junjito Y el guion De Takashi Nagasaki Takashi Nagasaki Y tres Tres personas Involucradas En una obra original De Kwa Saru Sato Dibujo Junjito Que por eso Lo conseguí Se denota el dibujo Se llama Rasputin El patriota Igual serie completa Que conseguí Son Me parece que aquí Siete tomos Serie completa SC ediciones Un B6 Igual un C En este derecho Que va pues Tipo histórico Con este personaje Importante En la historia De Rusia Porque si es real Rasputin No existió Tengo entendido Bueno Que yo sepa Y bueno Es un acabado Colossi Y el interior Está también Muy padre Con estas Este Como botes Pintados Con rostros Está Para así Como botes De esas latas Sin páginas A color Y el arte Pues Junjito Es Sencillamente Un deleite Junjito Se disfruta Su arte Y obras Que no sean Directamente De él Sino que nada más Las dibuje Pues agradece El tenerlas Tomo número uno Gracias por ver La contraportada Tamaño B6 Colossi TCC Tamaño Tomo número dos Está padre Me está gustando Y se ve Como una temática Política Histórica Eh Temas para adultos Un gatito negro Aquí atrás De la contraportada Ah Se ve Se ve precioso Tomo Tomo tres Ahí les va el cuatro Tomo cuatro Y aquí ya Con tintes de guerra Tenemos un soldado ¿No? El tomo cinco Aquí está Y tenía tenido que dar siete tomos Pero no tenemos el tomo cinco Y aquí el tomo número seis O seis tomos No me acuerdo Creo que eran siete Pero aquí tengo el seis también Vamos a checarlo Porque no me acuerdo Si eran seis o siete Aquí a lo mejor Me va a dar la idea Cuando lo abra De decir que es fin 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 O no O continuará O qué show Pues parece que Como un juicio Ah Interesante Interesante Parece que continuará Tengo que checarlo Porque sí Tengo entendido Tengo entendido Que eran siete tomos Pero bueno Vamos a ir acomodando Tengo un verdadero relajo ya Y falta todavía un paquete Por abrir de tomos Entonces imagínense Esto se va A incrementar todavía La cantidad De material que tengo Y pues Pues yo encaravecidísimo Estoy feliz De haber juntado todo esto Les digo Fue un pedido de Dos meses Estuve pidiendo Compagando Checando Haciendo Deshaciendo Bueno ya Y aquí pues Dejamos esto Para poder Incorporar El otro Aquí está Es el último El último paquetazo Y ya vamos a ver Qué show Si sale Rasputina Aquí el siete Pues ya Mis ideas Estarán correctas Pero no lo revisaré Sin problema Vamos a abrirlo Que tenemos Las tijeras Y abrimos Más tomos Más tomos Y creo que ya es el último Ya es el último Para terminar este video Este Primera parte Compras febrero Dos mil veintidós Que son Simplemente espectacular Muchos Muchísimos Pero ustedes ya Miran cuantos tomos He mostrado Que no los llevo No he llevado a la cuenta Planeta comic Se llama Yokohama Eiki Este tomo Un B6 Pero está súper Lleno de páginas Aquí son fácil Unas quinientas O más Ya hay que checarlo Quiero abrirlo Es un acabado Mate La editorial Planeta Tomo único Y pues bueno Me llamó la atención Por la portada También La temática Al género Que se inen Bueno La biografía Este tipo de obras Pues son interesantes De repente Como tintes Pues si se ve Como de ciencia ficción Futurista Que se yo Meten Páginas a color El mismo Material de las demás Pues este Hojas Muy buenas hojas Y si Son más de quinientas Quinientas sesenta Y Cinientas cincuenta y tantas Cinientas sesenta Páginas En este Tomazo Entonces para leerlo Va a llevar un Un ratito ¿No? Tenemos de Panini El tomo número uno De My Hero Academia Lo compré igual Por El que lo vi En buen precio Y Pues lo vi ahí Y va al parado Y dije Pues igual también Para incluirlo en el lote Seguramente lo incluía En el lote Pues para que empiecen Una serie tan Dramática Un shonen My Hero Academia Número uno Y luego los tomos Somos un De los más buscados ¿No? De los que más Luego se pueden Este Ocupar Y En fin Este tomo Se llama Pathless Igual tipo Ciencia ficción Por ahí Este Parece que tiene un poquito También de Bad service Van service ¿No? Ciencia ficción Eh De editorial norma De tamaño OV6 Vamos a verlo Un poco Sí Lo vemos Un poco No tengo Mayor problema Acabado glossy Y Pues ya Vemos el interior Y esta serie Me parece que Nada más son dos tomos Sigue completa Aquí tenemos Las páginas A color El dibujo Pues también está bonito No puedo No podemos negarlo Y mostramos el tomo Número dos Pathless Y sí Aquí luego Luego se ve el Pan service ¿No? Mezclado con la Tecnología Ciencia ficción Como tipo Hybrid skill Espero que no tanto Tenemos otro Botabota El de Paro y Taraki Y que pues También ya lo tengo Dos veces Entonces este Igual Puedo Incluir Uno de mis Futuros intercambios O para ustedes Insisto Apoyen con A mi canal Suscríbanse Comenten Denme ideas Para próximos videos Su comentario Simple comentario Un boleto Para el lote De mangas Y si me Me ponen otra cosa No sé Que pueden ponerme Pues díganme Cuántos tomos son O díganme Que si Además les llamamos La atención Para que le haga Una reseña futura De todo esto Que están viendo Si mejor Díganme Que título Les ha llamado Más la atención Para que le haga Una reseña Un video Y ya les doy Dos boletos Va Dos boletos Ahí ya Les menciono Aquí en el continuo Del video No se los voy a decir En comentarios Allá en comentarios Que ya les voy a decir Dos boletos Y no nada más uno Y pues ya Este va a haber Segunda parte De compras De febrero De estas compras Del mes de febrero Una segunda parte Y ahí pues ya voy a dar Saludos A los que Saludar aquí A los que comenten Este video Y a lo mejor Les digo Que ganaron Un boleto O dos boletos Y ya hago Otra dinámica Así Para que sigan Juntando puntos Para ese gran sorteo En el micro Que me ubico Este otro tomo Que les quiero mostrar Aquí está Tomo único Que igual Lo recomiendo Bastante Lo he visto Muy recomendado Por varios compañeros Principalmente Machino Me parece Aquí está Un tamaño B6 Igual como Gota Gota Editorial ¿Qué editorial es? Editorial Milky Way Y que se ve muy bonito El acabado mate Este portadasa Este dibujo ¿No? Con esta calidad De pintura El interior Igual Es sencillo Y me parece Que trae página A color Sí Una bonita Página a color Aquí está Y el arte Muy bonito Interesante Tiene sus toques Así Ya lo puedo mostrar Un poquito No sé Tengo problema Aquí está My broken maripo Tomo único Otro tomo único Mimica Ito Ya había leído Otra de sus obras Anteriormente Esta se llama Pelo negro empapado Este terror Mangaka remuniga Ejero de terror Así como tipo Un terror Más Como tipo De premoniciones O ¿Cómo se llaman Estos Este Creencias Que tiene la gente ¿No? Este En el comité Se me da la palabra Pero es un tipo De terror Como Costumbrista Se va a lo sobrenatural Digámoslo así Está la contraportada Acabado Mate Pese Pese Y pelo negro empapado Este título Que pues es De reciente Publicación En España Por SC El arte Como siempre digo Espectacular Bueno Muy bueno Muy bueno el arte De terror De terror Y que conseguí También O compré Otra vez Una mirada Misteriosa De mi caíto Que ya lo había leído Le había hecho reseña En mi video Creo que en mi canal Le había hecho video Aquí en mi canal En este canal Pero ahí debe de estar O si quieren ver De que se trate Y todo Y bueno Ya estoy No lo hago Y a lo mejor Pues ya Repito Voy a pensar Que hacer con el material Extra que tengo Y a ver que sale A ver que sucede No que nos separa El destino El futuro Hasta ahora Otro tomo Que les puedo mostrar Del gran Naoki Urasawa Este Este tomo Uno Parece ser Una serie Que va serializada Está serializándose No sé cuántos tomos Estén Si vaya En publicación Ya terminó Cuántos tomos sean Pero Naoki Urasawa Es un gran mangaka Y pues Lo vi en prevente Igual Quise conseguirlo El tipo De propuestas De Naoki Urasawa Su argumentación Sus guiones La verdad Es un gran mangaka En ese sentido Tiene un dibujo Un poco peculiar No tan pulido Pero Sus obras Sus guiones Sus argumentos Son buenos Tenemos otro Una serie Que me llamó La atención Por la temática De Inclusión De una temática Digamos Para poder Sensibilizar a la gente Se llama Sombra Sobre Shimanami Me quisiera dar la oportunidad De comprarlo Conseguirlo Son cuatro tomos Nada más Editorial Tomodomo Tamaño Versace Y bueno Sombra Sobre Shimanami No sé No sé qué me depare Con esta serie Cuatro tomos Serie terminada Tomodomo Un acabado Glossy Bueno Pero un mate Versace No sé Si catalogarlo Seinen O qué Demografía No sé Tendría que checarlo Slice of Life Eso sí Me parece que es Un género De ese tipo Pero con drama Con cuestión psicológica Y un arte precioso Vamos a ver Qué me depara Con esta lectura Cuando la llegue A realizar Y pues traerles El video Sobre Shimanami El tomo número dos Ah También lo que me encantó Me encanta Estoy notando El cintillo Tiene un cintillo Aquí que se separa Y que habla sobre Un cómic Que le trata La belleza Con belleza Y realismo La vida De un grupo De personas LGBT Bueno LGBT más En el Japón actual O sea Se ve interesante Se ve interesante Un tema Curioso Bueno Que se debe Pues Aprender O conocer más Aquí está El tomo dos Sobra sobre Shimanami Yuki Kamatami El autor O autora Perdón Si no distingo Si es hombre o mujer El tomo número tres Y El tomo número cuatro Que como siempre Es un poco más Extenso en páginas Más amplio Que los demás El tomo número cuatro Y termina aquí La serie Sobra Shimanami Cuatro tomitos Tenemos otra serie En cuatro tomitos Se llama Kew Temelkewe Ediciones Tipo fantasía ¿Verdad? Este Que tiene Este Un acabado brilloso Muy particular Este Estos tomos No sé si se note Que brilla ¿No? Un brillo Muy especial Me llamó la atención También La edición Muy bonita Y también La temática O sea Hay el dibujo O sea Todo puede llamar la atención En un manga Los interiores También interesantes Serie Completa En cuatro tomos También Un B6 Este acabado Glossy Brilloso Páginas a color En Couché Una paginita Por lo menos Y el arte Pues se ve Muy bonito Muy bonito Arte Voy a mostrar un poco Y La temática También Tipo Ciencia Ficción Fantasía Vamos a ver Vamos a ver Este ¿Qué nos separa? Vamos a ver ¿Qué nos separa con esta? Eh Yo la marcaré un poco Este Luego soy un poco torpe Con estas cosas Este Tomo número Dos Es amarillo El otro azulito Verdoso Aquí como un monstruo ¿No? Tomo número Tres Aquí lo tenemos Y El tomo número Cuatro Y terminada En fin Me quedo con la duda De Rasputin El Patrota Me parece que son Seis tomos La serie completa Tendría que revisarlo Pero bueno Lo checaré Al rato Me quedo pensando en eso Tomo número cuatro Y final De Q Y ya tenemos Como cuantas series Completas Varias Encontramos Otra Ahora Otra serie Completa Que también Me llamó mucho La atención Quise comprarla Se llama Una en su torreta Igual un Seine Creo que es de guerra Esta que las he picado En esa En género Y quiero sacarlo Ah Es una edición bonita Estos son acabados Como cartoncillo Que tiene arriba Sobre pegado Está bien raro Como lo acomodaron Y aquí como en glossy Y esto como en mate Una rara Una rareza de sobrecubierta No había visto algo así Antes Como pegado Sobre pegado No sé si Así lo hayan preparado O sea Se ve raro Pero bueno Se ve también Una serie llamativa También terminada Seine Terra En la nieve El dibujo Pues como está En ese escenario Glacial Pues asemeja un poco A ApoSims Por el ambiente La ambientación No sé Quiero mostrarles Un poco del arte Si Permite Y aquí está Una en su torreta Victoria NCC De Isotoru Se ve muy interesante Muy bonito Aquí tenemos El tomo 2 Son 7 tomos Aquí si estoy seguro Tomo 3 Tomo 4 Va cambiando Y este estilo Que tienen de ser Los tomos Está muy bonita Las portadas Está muy bonita La edición Muy extraña Tomo 5 Bonito Bonito Tomo Bonita serie Y ya completa Es lo que a mí me encanta Tener serie Ya completas Y cortas Pariedad Tomo Número 7 Y pues ya estamos Cerca de terminar Continúo series Que voy comprando Poco a poco Bueno Trato de ir al día Con series Que todavía no acaban En España No sé si en Japón Todavía sigan Publicación Magical Hill Holy Shit El tomo número 5 Que es editorial Arechi Y que me llamó La atención Desde la portada Del primer tomo Quise conseguirla Aquí está Tomo número 5 Tenemos Este Tomo único Que se Que se llama La amiga de mi hermana Titorial Foujur Y con sus extras Tiene al parecer Ay desemplayamos No No sé Que quiero desemplayarlo Para ver las postales Y ya casi acabamos Este video Estas super compras Dimensas Que Pues aquí Junté Las 32 kilos De manga O sea Imagínense Nada más eso Y que bueno Juntar otras Cosas Les mostré El Funko Tipo Funko De jengar Y la figura De chica Japonesa Monashina Como le puedan decir O como le quieran decir Son varias postalitas De este De la Amiga de mi hermana Desde el Foujur Gracias Yo agradecido De que Vengan con estos extras Estas tres postalitas Y el tomo Pues aquí está En acabado Mate Muy agradable Al tacto Sacamos la contraportal O lo que es la sobrecubierta Está muy sencillo El interior Pero está bonita La edición La verdad El arte Se ve también Llamativo O sea El arte Cuando uno ve Arte llamativo Pues Y luego Que la temática Pues es para adultos Si lo que Hemos un poquito Podemos encontrar Imágenes Subidas de tono No lo sé No he encontrado Ninguna Pero Pues es como para adultos Entonces Vamos a ver Que tal También puede ser Interesante Hacerle un video En un futuro No muy lejano Cercano Y por último Ya acabé Ay Ya cansado Un poco ajotado El tomo 5 de arte El tomo 5 de arte Esta obra Que Esta es la portada El primer tomo Es la temática histórica De Como esta chica Va a desarrollarse En esta carrera De ser pintora En esta época Donde pues los hombres Eran los que Tenían la hegemonía Sobre la cultura Pues es el Renacimiento En Europa Entonces Pues arte Es como que Algo llamativo De ver Creo que ya les había mostrado Antes Este video Este si lo voy a ver Porque me gusta muchísimo Como es El acabado Con el mate Con este Detalle En glossy Que es El reflejo La figura De la protagonista Y tenemos La sobrecubierta Café El interior El arte Página color Muy bonito Muy bonito Cómo está dibujado Cómo está Los detalles De las pinetas No sé Me está llamando mucho La atención Esta obra Y la estoy siguiendo Por lo mismo Y no sé Cuántos tomos Voy a terminar Tampoco Y si ya acabo En Japón Pero pues hay poco a poco De toda la leche Igual que Mágica La tenemos Bueno Pues ya Hemos terminado Espero Que les haya gustado Esta primera parte Esta súper caja Inmensa Ya está vacía De Chapapoc Muchísimas gracias Le doy a la segunda Por Johnny Por esa paciencia Esa atención Y Armar este tipo De pedidos Inmensos Que les digo Me tardé Que alrededor De dos meses En completar Y Yo Súper agradecido Privilegiado Y El gusto De haberlo compartido Con todos ustedes También Está ahí Implícito Ahí inmerso Y ya saben Mándenme sus comentarios Si les gustó Denle like Suscríbanse Apóyenme con eso Para que les pueda hacer Este sorteo Para fin de Este Bueno Este mes que entra Que ya está por entrar El martes Este es marzo Para finales de marzo Principio es abril No creo Para finales de marzo Porque el 28 de marzo Es mi cumpleaños Y quiero hacer este sorteo Para ese día Más o menos Pero si llego A los 800 Suscriptores Porque pues así Fue la convicción Del doctor Manga En el directo Que tuve con él Para sortearles Para sortearles El box set De bestiarios Incluido un tomo H Ya también lo prometí Pero pues si llego A los 800 Suscriptores En un mes Y lo veo complicado Porque apenas llevo 544 Pero en fin Para que participen En el super sorteo Del lote de mangas Su comentario Es importante Un boleto Y si le dicen Que serie Le llamamos a la atención O cual serie Quiere que Vea primero Como una reseña Que hay aquí en el canal Un video Que le haga video De los títulos Que mostré Son dos boletos Y bueno pues ya Sería todo Espero que les haya gustado Nuevamente Muchísimas gracias Nos vemos Para la segunda parte De estas compras En un próximo video En la semana Porque para el próximo Video en la segunda parte Pienso hacer luego En el fin de semana Es mi idea En la semana A lo mejor sacar otro videito Entonces pues Vamos a ver Que sucede Muchísimas gracias De nada Cuenta Nos vemos en el próximo video Y entonces ya saben Apoyen el canal Suscríbanse Si les gustó Y pues fue un buen De cosas Pero faltan Muchísimas Más Más Que esto Yo creo que Para la segunda parte Bye